Arribaron a las instalaciones de la zona militar en Guerrero Negro los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila y de Baja California Sur, el profesor Víctor Castro Cusillo, para sostener reunión con el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, Laura Velásquez, coordinadora nacional de protección civil, Jorge Ñuño Lara, encargado del despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la alcaldesa de Muleje, Edith Aguilar Villavicencio. Se revisaron las acciones necesarias para restablecer las óptimas condiciones de vida de la población de ambos estados luego del paso del huracán Key. Se realizó además un recorrido sobrevolando las zonas más afectadas como Bahía de Los Ángeles y Bahía Tortugas. Se informó que ya se cuenta con el servicio de agua en Guerrero Negro, Vizcaíno, San Ignacio, Heroica Muleje, Santa Rosalía y en la Pacífico Norte ya recibe el Vita Líquido, Bahía Asunción, San Hipólito, Punta Prieta, La Bocana y Punta Abre Ojos. Ha sido abierto el tránsito a Bahía Tortugas, con lo cual será posible atender el tema del acueducto para esa comunidad que continúa carente de agua. De igual manera, en la zona rural se han trasladado personas enfermas para su inmediata atención en hospitales. El Gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, respalda a la población afectada por este fenómeno natural, gracias a lo cual, con el apoyo de la Secretaría de Marina, se ha llevado apoyo alimentario a los habitantes de la zona serrana.